¡Hola Saiyans! Bienvenidos hoy domingo al canal, una vez más, y a Dragon Ball Xenoverse. Hoy os quiero comentar algo realmente, bueno, algo que es debatible. Un debate que podemos hacer todos los fans de Dragon Ball. Llevamos tiempo sin videojuegos de Dragon Ball, van a sacar el Dragon Ball Z Kakarot para Nintendo Switch, lo vamos a probar aquí, vamos a subir un montón de vídeos, pero hace falta, ya sabéis, un juego nuevo de Dragon Ball. No se sabe si será el Fighter Z2, no se sabe si será el Xenoverse 3, no se sabe si será el Dragon Ball Super Kakarot, o en definitiva, no sabemos qué juego van a lanzar para Dragon Ball. Lo que sí que sabemos es que un juego de Dragon Ball va a salir para la generación de PlayStation 5, eso seguro. En este vídeo estamos reunidos para comentaros qué 5 mejoras, 5 mejoras, se podrían hacer en un Dragon Ball Xenoverse 3, porque hay gente que dice que no hay contenido para sacar un Xenoverse 3. En este vídeo voy a demostrar que contenido sí que hay, lo que faltan son ganas para realizar el juego. Antes de nada me gustaría deciros que podéis seguirme en las redes sociales Twitter e Instagram, sobre todo Instagram, porque estamos empezando a hacer publicaciones de Dragon Ball, lo tenéis en la descripción. También mi canal secundario de Gameplays, lo tenéis en la descripción. Y mi Twitch, por ejemplo, esta noche vamos a estar jugando al Pokémon Unite, un videojuego que voy a subir al canal secundario de Gameplays y que me está realmente a dar a... me está enganchando mucho, por así decirlo. Chicos, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 3, debería de tener esto. Bien, como ya sabéis, Dragon Ball Xenoverse 2 se lanzó en 2016 y ahora haría falta un nuevo juego de Dragon Ball. Anuncié en el canal hace poquito que habrán nuevos DLCs, no solo el 13, sino que habrán más DLCs, pero este vídeo está centrado en 5 cosas que deberían de haber nuevas en un Dragon Ball Xenoverse 3. Y vamos a empezar por la primera. Para mí lo que es la primera. Luego en los comentarios me podéis poner cuáles son vuestras top 5 cosas que creéis que debe de haber en un nuevo Dragon Ball Xenoverse. Vamos a empezar por lo principal. Estáis viendo en pantalla ahora mismo a Xeno Trunks, perteneciente a Dragon Ball Heroes, la serie de anime del universo de Dragon Ball que estamos reaccionando aquí en el canal. Que por cierto, tiene que salir el episodio 37, creo recordar, muy pronto en este mes. Y lo tendremos en el canal, así que activen la campanita. Lo primero que debería de tener Dragon Ball Xenoverse 3 es Trunks actualizado. Trunks ya no puede seguir con el mismo aspecto que está en Dragon Ball Xenoverse 2. Tenemos que dar paso a este Xeno Trunks, realmente increíble y realmente espectacular. Esa sería mi primera opción, mi primera petición. Trunks es muy principal, es un personaje muy principal en la saga de Dragon Ball. Y pediría a Trunks y a Goku y Vegeta Xeno existen en Dragon Ball Heroes. Si no sabes quiénes son, en las tarjetas de este vídeo dejaré una lista de reproducción de Dragon Ball Heroes donde puedes ir a ver esta serie y entenderás quién es Goku Xeno y Vegeta Xeno. Son los que tendrían que estar en Dragon Ball Xenoverse, pertenecientes a la patrulla Xeno fundada por la Kaioshin del tiempo y adriestrada o reclutada por Xenotruns, siendo él el líder, por así decirlo, que viaja entre el tiempo. Este sería el punto 1. ¿Qué os parece si nos vamos al punto número 2? Bien, Saiyans, en el punto número 2 voy a ser muy claro. El videojuego necesita un lavado gráfico. Ya hemos cambiado de consolas de nueva generación. Ya salió dos años antes, bueno, dos no, salió tres o cuatro años antes de que saliera la PS5 en Dragon Ball Xenoverse 2. Necesita, por supuesto, un lavado gráfico. Yo soy partidario de, por ejemplo, este pedazo de mod que me he añadido de texturas gráficas que me hace el juego con las texturas un poco de anime y no esas texturas acartonadas. A mí me gustan, pero yo prefiero las texturas anime, parecidas al Dragon Ball FighterZ, por ejemplo, como estáis viendo ahora mismo aquí en mi personaje. Lo voy a poner para que lo veáis. Este sería el punto número 2. Sin duda, indispensable, todo un lavado gráfico en el apartado de gráficos del videojuego. No solo en personajes, sino también en mapas. Y no hace falta para eso unos gráficos exigentes, porque este videojuego no pide unos gráficos súper exigentes, pide que se acierten con los gráficos, que eso sería realmente excepcional. Tenemos dos puntos ya. Tenemos a Xenotrunx, personaje principal, y tenemos los gráficos cambiados. Vamos a la tercera parte. Bien, gente, en tercer lugar, nueva historia añadida, mezclada con Dragon Ball Heroes. Creo que eso sería muy, muy, muy necesario. Como ya sabéis, en Dragon Ball Xenoverse, se supone que Toki Toki va poniendo huevos y va abriendo partes de la historia. Perfecto. Sabéis que están las misiones de Fu, que Fu está liándola y está haciendo unos experimentos. Así empieza Dragon Ball Heroes. Por tanto, podrían continuar con esa parte de la serie como videojuego para consolas. Dragon Ball Xenoverse 3 debería de tener la historia de Super Dragon Ball Heroes. Os puedo asegurar que la historia no se acaba. Y hay nuevos enemigos, sale Demigra, sale Mira, sale Towa, salen todos esos personajes. Pero salen unos personajes realmente increíbles, realmente brutales, ¿no? Y eso es lo que necesita Dragon Ball Xenoverse 3. Historia mezclada de Dragon Ball Heroes. Porque es la que toca, ¿no? Al fin y al cabo, Dragon Ball, se llama Dragon Ball Xenoverse por tener la patrulla Xeno. Y eso es algo que nos... Ahí está, le rompo la resistencia. Y eso es algo que, bueno, que podemos tener en Dragon Ball sin ningún lugar a dudas. Mirad a Trunks, es Xenotruns, es un personaje, bueno, y Shanemba de Dragon Ball Heroes. Son personajes de Dragon Ball Heroes y el mapa también, por eso he hecho este combate. No es que haya hecho el combate aleatorio, sino que lo he hecho premeditado, como estáis viendo. Y yo creo que la historia, como punto número 3, historia de Super Dragon Ball Heroes en Dragon Ball Xenoverse sería increíble. Ya saldríamos de volver a hacer la historia nueva siempre y nos iríamos a un arco nuevo del multiverso de Dragon Ball. Me parecería excepcional, porque si tenemos que esperar a que salga el anime para un Xenoverse 3, hasta de aquí 3 o 4 años no lo volveremos a ver y probablemente ya no estemos ni jugando a videojuegos. Por tanto, yo no voy a dejar de jugar a videojuegos. Por tanto, lo que os comento, una historia de Dragon Ball Heroes e ir siguiéndola sería realmente excepcional. Y si ya ponen personajes de Dragon Ball Heroes, sería ya la leche. Eso sería increíble. Eso en el punto número 3. Punto número 4, Saiyans. Entonces, los personajes se deben de transformar dentro del combate. Tanto el ordenador, la CPU, como... Bueno, nosotros nos podemos transformar, pero los personajes tienen que ser transformables. No me vale que me pongan a un Goku Super Saiyan y en otra casilla a un Goku Blue. Yo creo que tener un Goku con un montón de transformaciones podría ser realmente apasionante, realmente increíble. Los personajes se tienen que poder transformar y las batallas tienen que ser más épicas. También añadiría en este bloque, en este punto número 4, que los escenarios se puedan destruir. Eso sería algo realmente espectacular. Que los escenarios se puedan destruir y se queden destruidos sería realmente increíble. Y sería realmente, bueno, algo que a mí me llamaría mucho la atención. Y sería algo bonito, algo agradable de ver. El terreno sería increíble. Y ese mapa infinito que tenemos mola muchísimo. Por tanto, transformaciones para los personajes y que nosotros, en este caso, los personajes puedan destruir el entorno y quede destruido durante el combate, sería mi punto número 4. No el menos importante. Vámonos al punto número 5, que me parece un punto que os va a gustar. Llegados a este punto, creo que ya sabéis lo que voy a solicitar. Nuevas razas estarían realmente espectaculares en el videojuego. Además de modificar la transformación del Buu, que se transforma en Meijin Buu, en pequeño Meijin Buu. Y esa transformación es un poco... La hicieron un poco rápido porque a mí esa transformación no me gustó. Esa apariencia es de un personaje de Dragon Ball Z. No tiene nada personalizable, salvo el color. Por tanto, esa transformación no me gusta. Habría que modificarse. Pero la raza androide podría estar, por ejemplo, muy bien. Los Zufur, que salen en Dragon Ball Heroes, podrían estar también muy bien. Y que salen en el manga. Granola es un Zufur, creo recordar, ¿no? Con esto, quiero incluir dentro que deberían de haber también combos. Los combos estarían realmente increíbles verlos en Dragon Ball Xenoverse 3, en una nueva entrega de Dragon Ball. Ya hemos citado los 5 puntos que yo creo que harían un juego de Dragon Ball muy, muy grande. No comento... Pues bueno, no voy a comentar porque ya se sabe. Más misiones secundarias, una historia más interactiva, 60 FPS, resolución 4K... Todo eso sobra, es de la nueva tecnología y creo que debería de estar, ¿no? Pero nuevas razas y nuevos combos realmente, así como también el HUD, los gráficos de pantalla de la vida y todo, también modificados y cambiados. Sería algo realmente espectacular y que yo creo, sigo creyendo, aunque cada vez menos, que es posible que un Xenoverse 3 pueda salir. Este vídeo es de debate, para que podáis hablar, para que me digáis las 5 cosas que añadiríais a Xenoverse 3. Ya hice un vídeo hace un año, año y pico, pero ahora que no hay ningún juego de Dragon Ball, me parecía realmente increíble volver a hacerlo con los nuevos fans. Me gustaría recordaros, gente, lo siguiente. Me gustaría recordaros, gente, que os recuerdo, que quiero que me sigáis en Instagram. Sería un placer teneros en mi cuenta de Instagram. Además, vamos a empezar a hacer publicaciones de Dragon Ball. Ya hice una y ahora voy a lanzar otra. Intentaré, de lunes a viernes, estar activo en Instagram. Vamos a hacer mención a Dragon Ball Heroes en la próxima publicación. Espero que estéis ahí para darle al botón de like y esa publicación puede alcanzar los 500 me gustas. La publicaré mañana lunes, por la tarde, hora española. Así que puedes seguirme, en la descripción tienes mi Instagram y si me seguís lo suficientes, sortearé un Dragon Ball Z Kakarot para PC con algún que otro DLC que puede que os guste. En la descripción tenéis mi Instagram, podéis seguirme en Twitch también si queréis. Esta noche nos veremos con Pokémon Unite, me tiene muy enganchado ese juego. Seguidme en el canal secundario de gameplays y de vlogs, lo tenéis en la descripción. Muchas gracias por estar aquí, espero vuestros 5 mejoras para Dragon Ball Xenoverse 3 si es que llega a salir. Espero que hayáis entendido el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre, Saiyans, muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao, chao!